Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal Hoy les traigo un tutorial de maquillaje y es en este look que llevo el día de hoy Y es un look bastante dramático, no solo por los colores que utilicé Sino que también las pestañas son como bound, parecen como de muñeca pero me encanta Y saben que a veces hay que salir un poquito de la zona de confort para ver que nos va bien Porque de repente estamos acostumbrados a hacer algo porque nos sentimos cómoda con ese algo Y nos da un poquito de miedo experimentar cosas nuevas con el maquillaje Y de repente lo probamos y nos gusta Entonces creo que el maquillaje se presta para muchísimas cosas Si es un día en el que no tienes nada que hacer Te recomiendo que te sientes en tu casita y te pongas a probar cosas nuevas Como puede ser practicar el delineado de ojo De repente probar ciertos tonos Porque eso sí, es importante que sepas que dependiendo de tu tono de piel Ciertos maquillajes te pueden quedar mejor o de repente no te van muy bien En mi caso siento que los tonos rojos, rosados me van muy bien Pero en cambio si me voy hacia los verdes No sé, creo que no es el color que va para este tipo de piel Entonces bueno, me parece que deberías de sentarte a probar, a ver, a experimentar Porque como siempre les digo, poco a poco con la práctica se van a volver unas expertas En este tutorial estuve utilizando muchos productos de una marca nueva que no conocía Que se llama Vivela Y es una marca muy accesible Es ideal para aquellas chicas que están empezando en el mundo del maquillaje No solo para maquillar a personas sino para maquillarte a ti también Tienen muchísimos productos y entre ellos está esta paletita, por ejemplo, de Blushes Que, uh, aquí está Que tiene muchos tonos, que es ideal si te gusta maquillar a otros Entonces puedes andar con esta paletita sin necesidad de andar con muchos tonos en tu cartera O en tu kit de maquillaje Esto pigmenta muchísimo Las sombras para ojos que también las voy a estar utilizando para hacer este look Creo que no tienen una pigmentación así como que del 100 Pero me parece que es ideal si estás comenzando a experimentar con sombras para los ojos Porque así vas a evitar tener accidentes como que de repente tomas mucho producto y te queda manchado Entonces depende del gusto de cada quien También si eres de una chica que te gusta tomar la sombra y que de una cuando coloques ya ese sea el tono Pues quizás esta no es la marca para ti Pero si al contrario prefieres construir el color con los trazos y así como que Si te da un poquito de miedo dañar tu maquillaje pues deberías probar estos productos También tengo unos labiales que no los utilicé hoy Pero bueno, para la próxima los utilizaré Y estas pestañas que me encantan O sea, me siento como una muñeca, de verdad Además que siento que va como que súper bien con el look de los ojos en tonos rosados, morados Y no apliqué delineador porque estoy probando Probando cosas nuevas como les dije No estoy delineándome los ojos Además que me siento súper extraña Porque saben que yo necesito tener mi delineado de los ojos Pero bueno, hay que salir de la zona de confort chicas Y sin más nada que decirles pues las veo con el tutorial Y bueno, como siempre les digo, esta blancuridad y cejas tan oscuras va a pasar con calma Voy a comenzar utilizando mi Paint Pot de MAC Este es en el color Soft Ochre Que tenía mucho tiempo que no lo utilizaba Y no sé, vamos a retomarlo Y lo que hago es que lo aplico por todo el párpado móvil De esta manera Me gusta full colocarlo en esta zona del ojo Como que entre el huesito de la nariz y del ojo Porque yo tiendo tener como un puntito oscuro ahí No sé si lo logran ver en cámara Entonces así lo disimulo Y llevándolo bastante hacia afuera De esta manera, como barriendo Para que no se vea dónde termina el producto Y la verdad ahorita vamos a hacer un look bastante dramático Y voy a estar probando esta paletita De una marca que se llama Be Bella Y la verdad es que los colores están bellísimos Aquí están Es muy parecida a las paletas de Morphe No tengo ahorita mi paletita de Morphe a la mano Pero en verdad es como el mismo concepto Y esos colores están demasiado bellos Y bueno, vamos a jugar con ellos Y vamos a ver cuál es el resultado de este look Voy a comenzar aplicando este tono Que es un color piel Que buenísimo que lo trae esta paleta Porque es súper importante tener un color de base siempre Para que así tu difuminado quede súper bien Cuando vayas a colocar los colores encima Y lo voy a estar haciendo con mi brochita de Morphe En el número M505 Ahora voy a tomar este tono con mi brochita M511 de Morphe Y lo voy a colocar en la cuenca Para que me sirva como color de transición Con mi brochita E25 de Sigma Voy a tomar este tono Y lo voy a aplicar también en la parte de la cuenca del párpado Pero lo que voy a hacer es tratar de llevar un poco el tono Hacia la parte más interna O sea, como que quede el marroncito más hacia la parte de afuera Y este más hacia la parte interna Esta sombra en específico siento que no pigmenta como me gustaría Pero no importa Y lo que voy a hacer es que voy a crear un look bastante dramático Llevándolo hacia la parte de adentro del ojo No justamente donde termina Sino más hacia la parte del huesito Donde les dije que quería colocar En el paintball de back Hacia ahí Ok, aquí vamos a poner este look un poco más dramático Y voy a tomar este fucsia que ven aquí Con la misma brochita Y lo que voy a hacer es aplicarlo En lo que sería la parte de la ve externa del párpado Hacia adentro Saben que vamos a hacer este look bien dramático Así que lo voy a colocar En toda En toda la parte de la cuenca No solo en la parte de la ve externa Sino En toda la cuenca Voy a tomar este tono morado que está aquí Y este sí lo voy a aplicar en la parte de la ve externa del párpado Y voy a tomar nuevamente Mi brochita De Sigma En la que estoy aplicando el rosado Para así difuminar y que no queden trazos muy marcados Ok, y antes de continuar con el resto de los ojos Voy a colocar el corrector Primero voy a sacar Ese polvito que me cayó Y voy a estar utilizando De corrector Esta paletita de correctores de Moodle Que me encanta porque me parece que es ideal Tiene muchísimos tonos Puedes utilizarlo como iluminador Como corrector, como todo Y voy a tomar este tono que ven aquí Y a mí me gusta mezclarlo con el amarillito Y voy a aplicarlo Debajo Como en forma de triángulo Y voy a aprovechar para limpiar un poco Esto de esta manera Voy a difuminarlo con mi esponjita Y esta vez voy a sellarlo con un banana powder Este es de la marca Sephora Pero en verdad Pueden utilizar cualquier banana powder Siempre y cuando tengan cuidado con el flash Porque si no van a aparecer unas mapaches con el flash Siempre tienen que tener mucho cuidado Prueben el banana powder O el polvo translúcido que vayan a utilizar con flash Antes de ir a cualquier lugar Para evitar accidentes Luego no queremos ver esas fotos Y llorar Porque somos unas mapaches Sin filtro de Snapchat Voy a hacer un poquito de baking Mientras continúo con los ojos Y voy a colocar un poco más de rosado En la parte de aquí interna Con lo mismo que le sobró la brochita Y ahora lo que voy a hacer es tomar el mismo morado Que utilicé en la parte externa Para colocarlo en la línea de las pestañas inferiores Y lo voy a estar haciendo con esta brochita Que es de Morphe en la 508 Voy a tomar nuevamente la brochita Y difuminar aquí Y colocar un poco de rosado En la línea inferior O en el párpado inferior No en la línea interior En el párpado interior Con lo mismo que le sobró la brochita Pero lo voy a hacer como solo en la parte del lagrimal O sea, la parte interna Como para poner un poquito más de equilibrio Entre la sombra de arriba y la de abajo Voy a tomar el tono blanco que tenemos aquí Y voy a limpiar un poco el arco de la ceja Voy a tomar este tono rosado Con una brocha húmeda Para que se vea muchísimo más el brillo Porque es una sombra satinada Y lo que voy a hacer es colocarla justamente En el párpado móvil Y nuevamente voy a tomar mi brochita de Sigma Con el mismo color que tiene Sin tomar más producto Para así mezclar un poco ese pigmento O esa sombra porque no es un pigmento Es una sombra que mojé Pero para que se vea como un poquito más uniforme Y no que comienza un color y termine el otro Voy a delinear mi ojo por la parte interna Con este lápiz de Urban Decay Este es el tono Rockstar Y es un violeta o un morado bastante oscuro Así que va a parecer como negro Y para continuar hay que agregar unas pestañas Bien dramáticas a este look Y voy a estar utilizando también de la misma marca Vivella Creo que se pronuncia así Y me enviaron dos Me enviaron unas que se llaman Maya Y otras que se llaman Sandy Creo que voy a utilizar Maya Que son estas que ven aquí Y me voy a pegar mis pestañas Y tengo mucho tiempo sin hacer esto Así que ¡Tatán! Este es el resultado con las pestañas Sé que es dramático Pero bueno A veces hay que salir un poquito de la zona de confort Y voy a estar aplicando mi bronzer favorito Que es este Que es de NYC Y lo que voy a hacer es contornear un poco estos pómulos Con mi brochita de NARS Y con este solo voy a contornear No voy a darme el bronzer en el rostro Y ahora sí voy a colocar un poco de bronzer o color A estas mejillas Con mi Give Me Son de MAC Que saben que me encanta O sea yo no sé por qué me gusta tanto Es porque da el toque naranja Que a mí me gusta en el rostro Y ya lo que le sobra A la brocha Lo coloco así como Como dispersadito por la cara De blush voy a tomar también De la misma marca Vivella Esta paletita de blushes Que me parece bellísima Dije blushes No sé De coloretes Como lo llamamos en Venezuela O de rubores también Esa es la otra palabra que no acordaba Y tengo ganas de colocar estos dos Que es como un naranjita Y uno más marroncito Yo siempre mezclo blushes No sé por qué Uy esto pigmenta muchísimo Así que tengan cuidado De iluminador voy a utilizar De iluminador voy a utilizar Mi Mary Lou De The Balm Que me encanta Y voy a colocar En la parte interna Lo coloco en el lagrimal Y aquí si no voy a tener miedo Bastante iluminador Sin miedo En el arco de cupido Aquí se me fue la mano En la nariz Y obviamente En mis póngulos Oye Que van a ser tan bello Lo amo Lo amo con mi ser Así que voy a tomar Este que se llama Saltree También de Moody's Pero este no es mate Así que solo voy a colocar este Y es como un color Narroncito Nude Y para finalizar el look Un poquito de Setting spray Este es de Moody's Y me encanta Y bueno chicas Ese fue el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si fue así Recuerda regalarme Una manito arriba Para saber que Estos videitos Les están gustando También recuerda Que abajo Tienes una cajita En donde me puedes dejar El comentario Que tú quieras Con los videos Que quieres ver en el canal O que cositas Quieres ver aquí Si quieres ver reseñas Si quieres ver tutoriales Si quieres ver recetas No sé Ustedes díganme Porque ya estoy aquí Para hacer los videos Que ustedes quieran ver En pantalla También te dejo Mis redes sociales Para que me sigas Y puedas ver Un look más de cerca De este maquillaje Un look no Una foto más de cerca De este maquillaje Que les hice El día de hoy También recuerda Que me puedes seguir Por Snapchat En donde abro paquetitos Y ustedes disfrutan muchísimo Yo sé Todos me dicen Que Victoria Estás loca Porque allá a veces Se me sale lo loca Que llevo por dentro Entonces bueno Si quieres conocerme Un poquito más Pues puedes seguirme Por mi Snapchat Y por cualquiera De mis redes sociales Si aún no estás Suscrita al canal Pues también te recuerdo En suscribirte Dándole click Por ahí Hay un botón Que dice suscribirte Ahí le vas a dar click Para que estés al tanto De los videitos nuevos De cuando hayan sorteo De todas las cosas Maravillosas Que pasan aquí Muchísimas gracias Por ver este video Les mando un beso Grandísimo Y bueno Nos vemos en la próxima Mis cienitas lindas Y preciosas Bye Bye